¡No! ¡No puede ser! ¡Flash! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Te amo! ¡Gracias! Lo comunico con el señor Wayne. Por favor, no. Te necesito aquí ahora, Barry. ¿Estás diciendo que puedes viajar en el tiempo? Pero, Bruce, puedo arreglar las cosas. Podría salvar a las personas. Puedo salvar a mi mamá. Hasta a los tuyos. También podrías destruir todo. Te amo, mamá. ¿Y yo a ti? ¿Y cómo te fue en la semana? ¿Qué tal va la escuela? La escuela va excelente. Esto está súper loco. No, esto es catastrófico. Este mundo debe morir. No la voy a perder de nuevo. Mezlar. Me llamo Kara. Los ayudaré. Un grupo interesante. ¿Quieres ayudarme? ¿Como él es Batman? ¿Quieren hacer locuras? Hagamos locuras. Estás súper... Estamos en territorio desconocido. Batman, ¿qué hacemos? Traten de no morir. ¿Están listos? Listo. Vámonos. ¿Están listos? Listo. Vámonos. Voy a esta situación. Vámonos.